ELECCIÓN CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD SUSA 2021 EMISORA SUSA ESTÉREO TE INFORMA ¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL CENSO ELECTORAL EN SUSA? ESTÁ CONFORMADO POR JÓVENES QUE PUEDEN VOTAR ENTRE LAS EDADES DE 14 A 28 AÑOS Lo conforman mujeres en un total de 826, hombres 922, para un gran total de 1.748 jóvenes aptos para votar ¿Y cuántas mesas de votación hay? Tendremos tres mesas de votación, cada una de ellas tendrá una capacidad para 750 votantes ¿Y los jóvenes en dónde podrán votar? Las elecciones se llevarán a cabo en la institución educativa departamental Tisque Susa, en la carrera quinta, número 10 A30